...a Martín de Mendoza y comenzó la cosa bastante mal, ¿no? Porque fíjense lo que va a pasar. Sebastián Coria recibe, lleva, saca un bombazo. Medrán nada que hacer, Rafaela. Había arrancado la jornada un punto arriba de Argentino Junio. 16 minutos, córner de Cristian Zarate, rechaza Lucas Bobaglio. Y fíjense, Gabriel Nasta, mete de cabeza y gol. 2 a 0 perdía. Se le estaba yendo el campeonato y no lo podían creer. Pero bueno, iba a llegar el descuento a los 44 minutos. El centro de Iván Juárez, falla Rubén Forestelo y gol de Claudio Filosa. El único gol del torneo para él. Hasta aquí el resultado no le servía a Atlético de Rafaela porque Argentino se estaba ganando. Pero a los 4 minutos del segundo tiempo del Bono. Fíjense, gastó Martínez que rechaza mal. Federico García que va. Y ahora sí, Forestelo que no va a perdonar, no perdonó y gol. Décimo noveno gol en el torneo máximo anotador de Rafaela. Pero no le alcanzaba a los de Cachín Blanco con el 2 a 2. Por eso el apuro para ir hasta el medio. Y a los 43 del segundo tiempo, Marsuk, Gandín y gol. Gandín había entrado 10 minutos antes por del Bono. Un gol suyo le había dado un triunfo decisivo a Rafaela contra argentinos en el torneo pasado. Festejó la gente, 2.000 hinchas viajaron desde Rafaela para ver esta coronación. Por primera vez este club fundado en 1907 y desde 1989 jugaba en la B Nacional. Ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino.